Si, si, si... Lali... Lali... Lala... Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama esto? Esto a mí también me pasa. Esto a mí también me pasa. Esto solo te ha pasado a ti. Eso molaría también. Dejad en los comentarios cosas que solo os hayan pasado a vosotros. Eso molaría. Yo estoy seguro que si me pongo a pensar por lo menos 10 o 15 me salen. Me pagaron el mismo día que entregué el trabajo. Nos ha pasado una vez. A vosotros nos ha pasado una vez. Bienvenidos a esta sección que comentamos o respondemos preguntas o dudas que nos han pasado a todos los que estamos en el mundo de la ilustración o el arte en general. Pintura, dibujo, escultura, 3D, modelado... Todo. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cómo dibujar desde la imaginación? ¿Es algo que me cuesta? Pues en mi mente se ve claro y comprensible, pero claro. Al intentarlo no sé qué hacer y ahora la imagen se vuelve borrosa. ¿Le pasa a alguien más? ¿Os pasa? Of course. A mí me pasa mucho. A mí me pasa demasiado. Y es muy frustrante, la verdad. De hecho, es exagerado porque, claro, sobre todo cuando estamos empezando a dibujar decimos, no, porque yo quiero dibujar de cabeza, porque es mi... quiero dibujar de mi imaginación, porque yo tengo un montón de ideas y tal. Y claro, empiezas a dibujar y de repente dices, va a ser con esto, una escultura de esto, con unas armaduras de... terminas el dibujo y es una cabeza con un palito así... Sí. Horrible, ¿no? Los memes, ¿no? De expectativas versus realidad. Siempre frustrante. Y claro, no quieres mirar referencias porque dices, no, porque eso no es hacerlo de la imaginación, eso no es yo, es trampa. Claro. Eso no se hace así. Pero... es mentira eso. Hay que usar referencias. Totalmente es mentira. Sobre todo al principio, ¿vale? Claro. Yo, y a día de hoy, ya después de haber dibujado mucho con referencias y sin ellas, intento hacer una cosa sin referencias versus hacerlas con referencias y es que, de verdad, o sea, yo me da vergüenza el que hago sin referencias. O sea, necesito referencias para todo, porque es que soy un maldito desastre. Porque yo sí, yo también, lo veo muy claro. Es como, ah, claro, pues este sí. Pero luego ves una referencia y dices, ah, pues, sí, es parecido a como lo tenía en mi cabeza, pero cuando lo he dibujado, pues igual no se asemeja tanto. Yo creo que es lo habitual. Tenemos siempre el ejemplo de Kim Jong-ji, que siempre dibuja de cabeza y sin boceto también. Y es como, todo el mundo ve eso y dice, ah, pues esto es brujería, yo quiero dibujar así. Se puede. Si él puede, yo puedo. Pues, en este caso... Yo me esperaría a ser Kim Jong-ji. Me esperaría a ser asiático o algo, por lo menos. ¿Tú eres Kim Jong-ji? No. No. Pues entonces no me jodas. ¿Tú ves un jugador baloncesto? ¿Mides dos metros veinte? No. Hay gente que tiene otras características, tío. Yo no podría hacer eso nunca. Yo no podría. Claro. Vamos. O sea, no, no podría, la verdad. A lo mejor si me dedicase a hacer... Bueno, si estuviese dibujando todos los días, a todas horas, sin parar durante quince años, a lo mejor podría empezar a hacerlo. Pero no va a suceder. Yo empezar puedo empezar. Empezar puedo. La primera línea la clavo. La primera línea la clavo, seguro. No, es verdad. Hay que entrenarse mucho para dibujar de memoria. Y lo de dibujar de memoria, sin referencias, es trampa. Porque en realidad el que dibuja sin referencias, está dibujando algo que ha hecho mil veces. Mil veces. Y se sabe de memoria. Y que ha dibujado previamente con referencias. Con referencias. Siempre. Ya está. Siempre. Sí, sí, ese es el truco. Si quieres dibujar sin referencias, primero dibuja cien veces con referencias. Claro. Y luego ya podrás empezar a... Luego hay mucho truco. Porque yo, por ejemplo, muy buenos dibujantes de cómic, que hayan hecho... Te voy a poner Batman. ¿Vale? Entonces tú pillas el tres cuartos de Batman y es el mismo siempre. Con las mismas luces en el mismo sitio. Con las mismas líneas para hacer las mismas sombras. Claro, lo han hecho un montón de veces y están dibujándolo sin referencias y tú dices... Oh, es que lo está... No, no, no. Vamos a ver. Eso, lo ha dibujado un millón y medio de veces. De las cuales un millón trescientas ochenta y dos mil con referencias. Y luego ya, cuando estás harto de hacerlo, pues obviamente ya lo haces sin... Pero eso de sin referencias es imposible. Sí, no es el truco. Y además es una cosa que yo siempre digo que retrasa mucho el aprendizaje. Sí. Y frustra mogollón. Porque tú estás dibujando y dices, es que no me sale. Y otra vez. Y es que no me sale. Y otra vez. Vaya truño. Y es que no me sale. Y es como, no valgo para esto. No sirvo para nada. No me sale lo que tengo en mi cabeza. En mi cabeza está clarísimo. Y luego lo pinto y no sé ni qué pintar. Y es muy frustrante. O sea, a mí me ha pasado mucho. Y de hecho me sigue pasando. Porque es como... Sí, sí, sí. Es que voy a intentar hacerlo de cabeza. Voy a intentar hacer algo más personal. Algo más tal. Y es como... Si es que al final necesitas librería visual. Necesitas referencias de cosas. Si vas a hacer un material. Tú puedes... En tu cabeza parece que sabes de qué... Cómo es ese material. Qué características tiene. Y no. Puedes tener una noción de cómo es. Pero no es lo mismo que verlo en una imagen. O verlo en vivo. O sea, el nivel de detalles es como... Sí, claro. Y sobre todo, ¿sabes qué creo yo? Que es un error de concepto, tío. Que como que te fuerzan a creer que si no dibujas de memoria es que eres un patata. Y como buscar unas referencias como, yo que sé, calcar. Sí, sí. Pero claro, eso es como si tú le dices a un cocinero... No, mira, tú es que tienes que pensar la receta en tu cabeza y cuando la hagas tiene que salir perfecto. Y no. Empiezan a echarle ingredientes y le quitan de uno y le ponen más de otro porque no. Es imposible llegar a una conclusión. Claro. Se puede dibujar muy bien de cabeza. Pero tienes que tener un entrenamiento previo y saber mucho de volúmenes, de formas, de luces. Entonces, creer eso es como si ahora le coges a un niño de 5 años y le dices, no, no. Tú no estudies música. Tú tienes que componer una melodía de piano, pero no estudies música porque entonces eres un mierda. Claro. Y sin practicar obras de Bach ni practicar nada. Claro. El conocimiento previo acumulado hay que aprenderlo y las referencias son parte de eso. Es muy absurdo, pero en el dibujo se da mucho. Sí, en el dibujo es como... Y además... Pero porque además de pequeño haces... Yo que sé. Tienes un dibujo de Goku y lo repites y te dicen, ah, lo has copiado. Y es como, sí, claro, lo he copiado. Evidentemente es Goku. No has visto a Goku. Ya sé que conoces a Goku. Pero claro, te sientes mal porque es como, ah, sí, lo he copiado. No es mi dibujo. Claro que es el dibujo del otro y... Es frustrante y es duro. Y... Pero yo creo que es eso. Es cuanto antes te lo quites. Y lo peor es que en los comentarios todavía habrá alguien que diga, no, porque dibujar con referencias es... O sea, ni caso. No le hagáis caso. Esa persona va a ser la que tarde más en aprender a dibujar. No, la que nunca aprenda a dibujar. O la que nunca aprenda a dibujar. Sí, es verdad. Y es que todo se aprende copiando, tío. Sí, pero si es que se basa en eso la vida. Copiar y repetir. O sea, a un niño pequeño le pones una película y se la puede ver 500 veces seguidas. Y no se aburre. Porque su cerebro está programado para aprender por repetición y no le cuesta. Entonces, si no repites... Tío, no sé. Es que no aprendes ni a darte los cordones. Si no lo haces muchas veces. Por eso no hay que ponerle películas de Kill Bill a los niños pequeños. Porque repiten lo que ven y no es buena idea. No es buena idea. No, pero es eso. Sí, es que pasa tanto. Es que me da rabia, ¿eh? En serio. Porque, o sea, además de hecho en uno de los vídeos de las frases que más te van a decir si eres dibujante y tal, muchas son esas. Lo has copiado. O ese dibujo no es tuyo. O parece que lo hubiese hecho otro. Sí. Y muchas frases se basan en destruir esa idea de que hay que usar referencias y hay que aprender y hay que equivocarse. Y es como... No, por Dios. Es que es el concepto. Está mal. O sea, hay que enseñarlo de manera correcta, hombre. Claro, pero incluso cuando conoces... Porque también las redes en esto tienen mucha culpa. Sí. Que la gente te pone lo que quieren que veas. Que no es la verdad siempre. O sea, yo ahora mismo podría hacer un dibujo calcando sin que se note. Pero calcándolo todo hasta el último detalle. Y no se notaría nada. Y eso se ve mucho. Y hay gente que dice... Joder, este tío, mira. Le he visto dibujar. Yo he visto dibujar a ilustradores espectaculares sin referencias. Y es verdad. Hacen muy buenos trabajos. Porque lo han hecho un millón de veces. Sí. Porque se lo saben tan de memoria todo. La anatomía. Ciertas poses y tal. Pero luego van a dibujar otra cosa con la que no tienen tanta confianza. Y buscan referencias. Y no les pasa absolutamente nada. Sí. De hecho, yo he visto a los mejores decir... Esta mano así, tío. No sé cómo hacerla. Zas. Foto con el móvil. Referencia. Ya está. Qué tiene de malo eso. Sí, sí. Y es que es eso. Incluso los que ya son pros y han dibujado cien veces lo mismo. Les ves hacerlo sin referencia y con referencia. Y hay diferencia. Hay gran diferencia. Se nota mucho. Sí. Y bueno, yo conozco ilustradores tochísimos de Instagram en concreto. Estoy pensando en uno. Que ese tío lo calca todo. O sea... Y le da igual. Porque técnicamente sabe dibujar. Tiene manejo de la pincelada. De las diferentes... Del color. De las diferentes texturitas. Y los dibujos son brutales. Pero es todo calcado. Que está bien. Que está mal. Eso ya es otro debate. Pero... Al final, pues cada uno... Es que en realidad son recursos también. Porque es otro debate. Aparte, es que no quiero entrar en ahí. Podemos hablar en otro vídeo. Pero... Pero es eso. Que... Referencias son clave. O sea... Marcan la diferencia. Ese tío que lo calca todo. Si lo hiciese de cabeza. Y el tío sabe dibujar. Ya te lo digo. Sería un desastre. O sea... No llegaría ni a patata. Y sobre todo... Quitarle todo el mérito. Porque ha calcado. Ya claro. O sea... Velázquez calcaba, tío. Utilizaba una cámara oscura. Por si no sabéis, lo investigáis. Pero ese tío no dibujaba. ¿Sabía dibujar? Sí. ¿Le hubiera quedado igual dibujando? Pues sí. A lo mejor el doble de tiempo. Pero es un recurso más. Si yo me pongo a hacer un cuadro de Velázquez calcando, ya puedo calcar lo que calque. Ya que... Que me da igual. No va a salir igual. Entonces... Claro, si aprendes calcando, no aprendes. Pero cuando ya sabes mucho calcar, pues es como un escritor que en lugar de investigar por sí mismo, le pide a un becario que investigue un tema para luego escribir sobre él. ¿Es hacerlo tú todo? No. ¿Pero está quitándole mérito de tu trabajo? Pues tampoco. O sea... Que no es... Otra cosa es plagiar. Claro, eso es otra cosa. Eso es caca. Pero... Oye, luego los recursos que... Sí. Al final... Es como ahora lo de, yo qué sé, figuritas 3D que... Sí. Que tienen algo, pues... Clip Studio. Te han metido figuritas 3D que puedes colocarlas como quieras para tener la referencia y poder sacarte la pose. Pues... Perfecto. Tienes fotografías. Tienes... Yo qué sé. Muñequitos de toda la vida. Los muñequitos que son estos así monigotes que se mueven para coger las poses. Y es que al final todo son referencias porque es que la cabeza no da. Y tú estás delante del papel en blanco y dices, ah, sí, lo tengo, lo estoy viendo ahí. Claro, ponte a dibujarlo. A ver qué sale. De hecho es científicamente imposible, tío. Eso lo hablamos hace poco en un vídeo también. Y por cómo funciona el cerebro, lo que tienes dentro de la cabeza y lo que va a salir fuera no es lo mismo. No. Lo que pasa es que cuando sabes dibujar, ese concepto que tienes que es muy borroso, sabes cómo aplicarlo. Pero cuando no, no. Entonces, no es tan fácil. O sea, usa referencias. A todo el mundo le pasa. Claro. En resumen. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Dale a like si te ha gustado. Déjanos en los comentarios más dudas, preguntas, sugerencias que quieras que hablemos en próximos vídeos. Pásate por la descripción que estará el canal de Arganza, el canal de Paper Monsters y la web de Paper Monsters para que vayas a ver los nuevos cursos que hemos sacado. De Illustrator, de Acuarela y de Carboncillo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. A copiar. A coger referencias. Chao.